para escuchar algo muy revolucionario algo que no tenéis por costumbre escuchar os voy a hablar de una propiedad del tiempo que utilizáis de continuo sin saberlo bebéis el tiempo pero no es potable si podéis beber tiempo potable entonces vuestro equilibrio estará ahí a la cita pues la mayoría de desequilibrios actuales es debido al desequilibrio de la propiedad del tiempo hace ya bastante tiempo que se intenta demostrar esta propiedad pero es la primera vez que vengo a España a hablar de ello con un fin de semana entero por delante hace un mes o dos dimos ya una pequeña conferencia esta propiedad del tiempo es que vivís en varios tiempos a la vez y al mismo tiempo esa es la propiedad un poco sorprendente esa propiedad está muy demostrada físicamente esta teoría del desdoblamiento del tiempo esta teoría del desdoblamiento del tiempo no es muy conocida en el amplio mundo pero es conocida por los científicos fue justificada en las particulas y en el sistema solar ya no está ahí para ser demostrada pero lo que hay que entender ahora es la aplicación en el día a día es más importante saber utilizar esta propiedad que hacer ecuaciones para demostrarlas entonces veamos por qué necesitamos desdoblar el tiempo si entendéis por qué el tiempo está desdoblado entonces entendéis por qué vivís si nos hacemos una pregunta descubrimos que hay un tiempo y que no hay respuesta en realidad el tiempo es el tiempo que existe entre un problema y su solución es decir que el tiempo depende del observador del tiempo si descubrimos que hay un tiempo entre una pregunta y una respuesta imaginaos que eliminamos ese tiempo tenéis la respuesta al mismo tiempo que la pregunta el problema es tener la respuesta al mismo tiempo que la pregunta pero quién va a buscar la respuesta hay que tener a alguien que desdobla a la otra persona para poder vivir en dos tiempos de hecho el desdoblamiento del tiempo permite ser dos en dos tiempos diferentes pensáis estar aquí solitos pero de hecho sois dos porque también estáis en otro tiempo y en ese otro tiempo podéis hacer muchísimas cosas cuando sin embargo en nuestro tiempo eso no existe el desdoblamiento del tiempo está relacionado con el desdoblamiento del espacio conocéis el desdoblamiento del espacio ponéis dos espacios idénticos ponéis personas idénticas en los dos espacios idénticos y por ejemplo examináis a todo el mundo y vais a ver quiénes consiguen las mejores notas en un espacio se va a dar de comer macarrones en otro espacio se van a dar de comer patatas fritas y nos vamos a dar cuenta que allí donde se han dado la pasta es allí donde funciona lo mejor deducimos que la preparación es importante y que de hecho para conseguirlo en dos espacios idénticos hay que tener la misma preparación pero el desdoblamiento del tiempo no sabemos lo que es ahora imaginaros que tengáis dos espacios idénticos con dos tiempos diferentes en uno de los dos espacios tenéis digamos un segundo y en el otro espacio tenéis días y días al mismo tiempo entendéis que hay un espacio que puede hacer muchas cosas mientras que en el otro no se hace nada de nada pero si hay un espacio de cambio de información posible entre los dos espacios es decir un intercambio de información entre dos tiempos diferentes aquel que no tiene tiempo obtiene una información de aquel que tiene mucho tiempo o sea que aquel que hizo una larga experiencia puede ser considerado por la otra persona como habiendo hecho un futuro potencial puesto que ha tenido el tiempo de hacer algo digamos que teniendo dos tiempos diferentes podéis tener a cada instante un potencial de supervivencia no habéis hecho nada es instantáneo pero en otro tiempo alguien lo ha hecho todo el problema es saber si no sois vosotros en ese otro tiempo científicamente cómo podemos entender esto hubo un científico hace unos 20 años se llama Benjamin Libé que hizo un experimento curioso se dio cuenta que la resistividad del sudor cambiaba cuando teníamos miedo entonces envió bonitas imágenes en una pantalla a personas que no sabían lo que iban a ver y de vez en cuando metía una imagen horrible se dio cuenta que 0,5 segundos antes de esa horrible imagen el cerebro había grabado esa imagen porque la resistividad del sudor había cambiado de hecho todos aquellos que miraban en este experimento anticipaban esta imagen horrible desde entonces se han hecho muchas experiencias con la imaginaria médica y sabemos que siempre obedecemos a nuestro cerebro en medio 0,5 segundos después es decir que cuando tenéis un pensamiento consciente vuestro cerebro lo ha tenido antes ¿cómo es esto posible? entendéis que hace falta tener una información de otro tiempo y que vuestro cerebro enregistre esta información y que vuestro cerebro grave esta información y que vosotros obedecéis a vuestro cerebro es decir que también podemos decir la cosa siguiente si yo comencé a pensar en un tiempo de inconsciencia en otro tiempo creo el futuro correspondiente en mi tiempo no tengo tiempo pero memorizo ese futuro potencial y puedo vivir en función de esa memoria también podemos decir lo siguiente cada instante presente fabrica un futuro puedo memorizar ese futuro instantáneamente y puesto que es memorizado se vuelve un pasado y es ese pasado el que me hace vivir finalmente de hecho el presente no existe solo vivo de la memoria del futuro y no tenéis para nada las sensaciones sobre todo los que toman apuntes están en el análisis no están en la síntesis estamos hechos para vivir en la síntesis y no en el análisis tenemos dos cerebros que diferencian el análisis y la síntesis ya veis que si podemos desarrollar la síntesis vuestro cuerpo os lo va a agradecer porque necesita a cada instante de una síntesis no necesita el análisis para nada porque de hecho esta propiedad del tiempo explica el instinto y la intuición y también las premoniciones puesto que sois capaces de tener una síntesis en un tiempo que no tenéis entonces podéis hacer un experimento cuando hayáis estudiado bien el procedimiento que sabréis utilizar la propiedad del tiempo tomáis un martillo y un clavo si sois diestros coges el clavo con la mano izquierda y el martillo con la derecha y dais un golpe fuerte y normalmente funciona ahora si desarrolláis vuestro instinto y vuestra intuición cogeréis el clavo con la mano derecha y el martillo con la izquierda y tapéis de un gran cul y pegaréis un gran golpe sobre el clavo y tendréis la gran sorpresa de ver que no os aplastáis los dedos es porque por fin habréis entendido cómo funciona el tiempo y es ahí donde hay algo muy sorprendente si pensáis que eso no es posible ya el futuro os va a probar que eso no es posible vos allez memorizar ese futuro vos allez vivir ese futuro y os vais a aplastar los dedos pero quién será el responsable de eso sencillamente el hecho que hayáis pensado que eso no es posible vos viveis donc en función de lo que pensáis y no pas du tout en función de lo que hacéis hay pues que controlar los pensamientos los actos son secundarios si pensáis en hacer algo que os va a agradar más adelante eso ya está hecho en el futuro cualquiera puede memorizar ese placer y vivirlo o sea que podéis ser responsable del placer de una persona solo debido a vuestro pensamiento podemos ir un poco más lejos imaginaros que en la Tierra nadie, absolutamente nadie piensa en matar en el día 40 el potencial ya no existe nadie puede matar en la Tierra sería un experimento muy interesante sobre todo para los que tienen suegras hay que saber una cosa muy importante vivimos en una sociedad en la que los actos son más importantes que el pensamiento yo puedo decir cosas que agradan y pensar cosas que desagradan de hecho soy una persona que causa futuros peligrosos sin embargo si pienso en cosas que agradan pero soy una persona que no parece estar en el placer preparo sin embargo un futuro agradable hay pues que distinguir entre aquel que piensa cosas buenas y aquel que hace cosas buenas hacer cosas buenas no sirve para nada eso se ve pensar cosas buenas fabrica el futuro y cualquiera puede vivir de la consecuencia de ese pensamiento cuando os movéis se ve inmediatamente el resultado pero lo que no se ve es el resultado de vuestro pensamiento mientras actuáis había una buena expresión antiguamente que es el sepulcro blanchi el sepulcro blanquecino blanco de cala al exterior y charogni porri al interior y podrido al interior es la cosa que no hay que hacer porque si pensamos cosas malas el futuro será obligatoriamente malo para todo el mundo ¿puedes imaginar lo que está viviendo el planeta actualmente? ¿puedes imaginar lo que está viviendo el planeta actualmente? y ese ciclo actualmente se está terminando corresponde al ciclo de precesión de los equinoccios de 25.920 años vivimos entonces la fin de un ciclo de desdoblamiento del tiempo que los ancianos llamaban sencillamente fin de los tiempos pero que no tiene nada que ver con un final del mundo es sencillamente que estamos desde hace algún tiempo actualizando los potenciales que han sido fabricados desde hace 25.000 años esto empezó en 1899 y se terminará pronto ya veis lo que el siglo XXI nos ha aportado como actualización de cosas no sabíamos ya cómo matarnos nosotros a los otros mundialmente este es el resultado de una actualización de viejos potenciales ahora tenemos la posibilidad de encontrar las soluciones las soluciones a los problemas de antiguamente es la razón por la cual actualmente estamos invadidos de informaciones mirar la progresión tecnológica de nuestra sociedad cada día nos aporta una nueva tecnología cuando antes hacía falta mil o dos mil años para tenerla nuestras intuiciones y nuestros instintos son maravillosos los niños son hiperactivos ya no sabemos dominarlos porque reciben muchísima información todos los potenciales nos invaden todos los potenciales nos invaden ese potencial como lo puedo caracterizar tenéis la imagen de la potencia eléctrica vivís con un 220 voltios vos vos branchez dessus, eso marche os conectáis y funciona todo lo que no sabéis es quién fabrica ese potencial ni cómo está fabricado pero os conectáis y funciona es lo mismo para el futuro potencial no sabéis quién lo fabrica todos somos responsables de ese potencial solo hay personas que fabrican un 10.000 voltios y si vos os conectáis sobre su potencial vos explotáis si hay un otro que fabrica un 10 voltios y si vos os conectáis sobre su potencial vos os deprimís y no entendéis la razón pero vuestro cuerpo también toma la información y vuestro cuerpo os dice no estoy bien entonces hay una posibilidad de arreglar los potenciales todo el día fabricáis potenciales a través de vuestros pensamientos y podéis arreglar ese potencial cada noche esto es algo que ya se sabía 7 siglos antes de Jesucristo y que Pythagoras aconsejaba siempre hay que vigilar la noche ¿cómo vigilar la noche? cuando sin embargo no somos conscientes sin embargo hay una parte de la noche que es muy importante lo llamamos el sueño paradoxal o el rápido movimiento de ojos o el movimiento rápido de ojos porque estáis inmóviles incapaces de moveros pero la actividad intelectual es muy grande y es la razón por la cual un país sous sommeil paradoxal y es la razón por la cual se llama a ese sueño paradoxal ¿cómo podemos tener una actividad intelectual importante más importante que estando despiertos sobre todo si no somos funcionarios cuando sin embargo no nos movemos para nada de nuestra cama es sorprendente saber que no conocemos la propiedad la propiedad está relacionada con el desdoblamiento del tiempo y antiguamente se sabía esto se sabía que el día fabricamos un potencial y que la noche arreglamos el potencial para vivir mejor mañana ¿quién sabe cómo quedarse dormido? y bien es lo que yo intento enseñar a las personas es una de las raras formaciones en la que se puede venir y quedarse dormido uno sale de ahí como nuevo el problema también es que si intentamos esto solos es muy difícil hay libros en los cuales se ha intentado explicar cómo funcionan y si seguimos las instrucciones de ese libro podemos conseguir de ir del 1 más o menos pero el conseguirlo no es totalmente automático porque también hay otra ley del desdoblamiento del tiempo es que la energía de dos personas no es 1 más 1 igual a 2 sino 1 más 1 igual a 1 o sea que si hacemos algo entre varios el fracaso es muy difícil es la razón por la cual hemos empezado a hacer formaciones para que los gente después puedan se prender en manos sin dificultad para que luego tras la formación las personas puedan saber ellas solas hacerlo totalmente solas y evidentemente hemos visto resultados excepcionales es por ello que si venís a una de estas formaciones no hay que olvidar una cosa es que esto cambia la vida y hay personas que no tienen ganas de cambiar la vida porque están bien tal y como están con sus amigos sus problemas sus vidas la voiture el coche la maitres la profesora el amante todo va bien pero si se hace una formación para intentar entrar en contacto con este famoso doble encontramos el objetivo de la vida y eso es probablemente lo más importante porque eso quita el estrés lo que es muy curioso en toda esta historia es que nos encontramos un poquito como cuando éramos niños nos acostamos como los niños nos prendemos el dedo gordo en la boca y con nuestra muñeca o osito de peluche y el día siguiente estamos bien sin embargo aparentemente no ha cambiado nada si no es todo el potencial y el día siguiente es tan diferente que nuestro cuerpo dice bravo y la manera de decir bravo es desestresarse y no entendemos por qué ya no tenemos estrés si los problemas siguen estando ahí porque de hecho hay siempre que esperar esos famosos 40 días para solucionar los problemas del primer día es una ley que era muy conocida y que ya no lo aplicamos para nada hoy en día solo los microbios la conocen ya si un microbe resiste 40 días en el día 40 o estáis muertos vosotros o es el microbio el que está muerto esa ley es aplicada científicamente pero no había sido explicada científicamente sin embargo es solamente la creación de un potencial que al final de 40 días que tras 40 días se puede actualizar entonces pensad algo hoy y dentro de 40 días tenéis el resultado el problema es que es vos que lo sabéis o es que no es que obéiséis a vuestro cerebro o es que estáis obedeciendo a vuestro cerebro quien obedece a no sabemos quién es igual a un potencial que ha sido fabricado por otra persona esto quiere decir que podéis responder a preguntas que no os interesan para nada que podéis ir a buscar respuestas a preguntas que no os hacéis para nada sin embargo si controla ese desdoblamiento del tiempo quien primeramente pasa a través del control del sueño entonces ese potencial está hecho para vosotros y vais a entender por qué vuestro cuerpo obedece a ese potencial y por qué estáis en la tierra eso ya empieza a ser más interesante quien sabe para qué estamos en la tierra no muchas personas si dijéramos levantar la mano cuántas personas levantarían la mano sin embargo antiguamente todo el mundo sabía por qué todo el mundo buscaba el futuro todo el mundo buscaba el futuro para arreglar el futuro antes de vivirlo había toda clase de buscaba el futuro pero había un punto en común había que ver el peligro antes de vivirlo puesto que si veíamos el peligro antes de vivirlo podíamos quitarlo o sea que un buen vidente es una persona que ve peligros que no ocurren nunca pero vosotros intentáis ir a ver videntes que ve peligros que no ocurren nunca no estáis contentos cuando un vidente os dice le va a ocurrir a usted algo muy grave y cuando estáis muriéndose en el hospital decís ir a ver a este vidente es genial me ha dicho que me iba a morir sin embargo es ella la que ha fabricado ese potencial o sea que hay que saber cómo funciona la ley para obedecer a la ley nadie conoce con detalle esta ley antiguamente había lo que llamamos el doctor de la ley hay que volver a empezar para encontrar doctores de la ley imaginaos que subís a un taxi y apenas habéis sentado detrás que veis inscrit detrás del chofer no tengo el permiso de conducir nunca he aprendido a conducir es mi primera vez pero tengo fe pienso que hay dificultad inmediata y cuando veis que la persona se pasa los semáforos en rojo renverse les piétons y aplaza los peatones grigue les stops pasa los stops sin parar y que vos arrivieis enfin a destination y que por fin lleguéis a destino y os dice muy contento él veis usted lo que es tener fe ¿vos habéis visto a los demás? ¿los han visto a los demás? ¿los han entrado en los alrededores? ¿los han aplastado? ¿los han entrado? yo tengo fe a los misterios ser fiel a la ley es primeramente conocer la ley y para luego darse cuenta que es muy difícil no estar fuera de la ley pero por lo menos sabemos que estamos en la ley o no un criminal sabe que si mata está fuera de la ley es lo mismo para la ley del tiempo hay que conocer esta ley para no estar fuera de la ley pues vais a ver que si aprendéis esta ley y que intentéis estar en la ley hay muchísimos desequilibrios que van a desaparecer porque son solamente debidos por ellos que estáis fuera de la ley pero como siempre hay una diferencia de 40 días entre lo que pensáis y lo que cosecháis no hacéis la relación entre vuestro pensamiento y la actualización futura de un futuro entonces intentarlo coger una agenda notéis vuos pensamientos attendéis 40 días y veréis lo que veis con gran terror es un experimento que no hay que hacer porque es muy peligroso sin embargo lo que sí es bueno es antes de quedarse dormido de corrigir la pensamiento que hemos tenido durante el día para que ese futuro no exista entonces siempre tendréis el día 40 perfecto porque no hay que olvidar una cosa es que cada día es un primer día pero también es un día 40 de un día primero entonces si comenzáis o sea que si empezáis luego ya no podéis parar porque es un principio vital como de beber agua si cada día bebéis agua es para vivir no os vais a decir a vosotros mismos hoy voy a beber 30 litros para estar tranquilo durante 30 días y con el tiempo lo que estáis haciendo de vez en cuando sin saberlo os dormís bien y arrangáis vuestro futuro sin saberlo pero si lo hacéis cada día veréis que vuestra vida cambia totalmente y ya no necesitamos manifestar de hacer guerras necesitamos ir a dormir o sea que podemos decir una cosa como primera conclusión para vivir felices vivamos acostados y una segunda conclusión para vivir felices vivir escondidos y acostados es el único medio de equilibrar nuestra vida es tan sencillo que nos cuesta creer que es posible entonces nos decimos esto no está hecho para mí y automáticamente fabricamos en el futuro la consecuencia de lo que pensamos y el futuro os va a mostrar y el futuro os va a mostrar que no está hecho para vosotros y diréis esto no está hecho para mí pero es normal porque es vosotros mismos que os lo habéis dicho ya anteriormente no olvidéis que vivís siempre la consecuencia de vuestros pensamientos entonces controlad vuestros pensamientos un pequeño ejercicio que podéis hacer un pequeño ejercicio que podéis hacer cuando subís a un autobús en los momentos álgidos del día todo el mundo está agresivo todo el mundo está agresivo todo el mundo quiere subir el primero dejados llevar por la muchedumbre controlando vuestros pensamientos simplemente pensando en hacer al prójimo lo que os gustaría que el prójimo pensara en haceros a vosotros veréis primeramente que vais a subir al autobús muy fácilmente y cuando estéis en el autobús la gente se va a apartar de vosotros o sea que tendréis todo el sitio que necesitáis ¿por qué? porque aquellos que os rodean no controlan sus pensamientos están en la agresión es decir que tienen un potencial totalmente diferente al vuestro o sea que no pueden estar en el mismo estado presente que vosotros y por ello están obligados a separarse de vosotros sin saber por qué y es ahí donde hay otra ley física detrás que es también muy importante es que tenéis varios estados potenciales posibles al mismo tiempo y son los observadores que eligen vuestro estado potencial pero sólo pueden elegir vuestro estado potencial que si están en los mismos pensamientos que vosotros o sea que si pensáis en hacer al prójimo lo que quisierais que el prójimo pensara en haceros a vosotros no podéis vivir con aquellos que piensan en hacer al prójimo lo que quisierais que no les hicieran a ellos y veréis que la consecuencia de una propiedad del tiempo es una ley que parece ser una ley filosófica que no tiene nada que ver con el odio que no tiene nada que ver con la compasión es simplemente un control intelectual de la pensión es sencillamente un control intelectual del pensamiento antiguamente los griegos tenían una palabra para esto esta palabra ha desaparecido del griego pero existe en otros idiomas aquel que no controla su pensamiento es un insensato se va a destruir en griego se decía moros de hecho es la desintegración de la criatura si no quieres estar en ese destino funesto si no quieres estar en ese destino funesto basta con hacer lo contrario y lo contrario es el amoros y ese mot ancien ha dado el amor y esa palabra antigua ha creado la palabra amor que ha dado en idiomas diferentes el mismo mot quien en idiomas diferentes ha dado esa misma palabra pero veis por ejemplo que en inglés esa palabra no existe or on ha pris el mot ancien amor y se ha cogido esta palabra antigua amor por love ahora eso no tiene nada que ver y no tiene nada que ver no es porque una persona quiera a otra que está en amoroso y es eso que es muy difícil de dar a conocer hoy en día hay personas que piensan que piensan bien porque quieren a todo el mundo pero querer a alguien no es estar en amoroso es el control de nuestro pensamiento que no tiene nada que ver con una emoción que permite crear un futuro agradable luego claro está ese futuro puede conducir a la emoción o sea que controlar vuestros pensamientos o sea que es muy difícil estar en la ley y es la razón por la cual como estamos todos fuera de la ley que tenemos una vida muy difícil pues siempre actualizamos que tenemos futuros peligrosos y la prueba la tenéis que todos terminamos muriéndonos cuando sin embargo la ley está hecha para vivir entonces podemos decir en conclusión lo siguiente podemos decir pues en conclusión lo siguiente no he intentado llenaros de palabras científicas no es el objetivo tenéis que ir hacia la aplicación diaria y la aplicación diaria hace que estamos en una vida muy rara estéis como jugando en un flipper, en un billar vous sortéis de ventre de vuestra madre como una bola d'accord, ça marche bien cuando funciona bien la cosa Luego vais cayendo por el billar y os vais pegando golpes izquierda y derecha y marcáis puntos y hay un flipper que os vuelve a mandar para arriba es la mujer, el cardiólogo, el psiquiatra y volvéis a marcar puntos y luego volvéis para abajo otro flipper os vuelve a lanzar para arriba un cirujano un triple pontaje y se siguen marcando puntos y al final todo el mundo cae en el agujero entonces con la propiedad del tiempo tengo la posibilidad de daros una partida gratis pienso que no es una mala conclusión la partida gratuita es más importante que caer en el agujero pero para eso hace falta una preparación y esa preparación pasa por el control del pensamiento entonces controla vuestro pensamiento controla vuestro pensamiento controla vuestras noches eso es lo más difícil pero si lo conseguís ya no tenéis ningún problema suelo hacer un test en las formaciones suelo preguntar a personas que tienen migrañas normalmente en un grupo como este suelen haber tres o cuatro que toman sus medicamentos para las migrañas pero me gusta mucho si es que tienen las migrañas muy muy fuertes porque les puedo decir esta cosa muy sorprendente mañana se acabó es sorprendente pues hasta ahora siempre ha funcionado os dais cuenta recibía una pareja el señor se había casado con una señora que tenía muchas migrañas esta migraña se separó totalmente y el marido me llamó por teléfono pero no me he casado con esta mujer y no conocía una mujer que vivía sin migrañas y dice la estabilidad de nuestra pareja está en juego mi mujer era más tranquila antes y ahora soy yo el que ya no está nada tranquilo eso cambia pero los dos estaban muy contentos de ya no tener ese peso ¿cómo es posible las cosas parejas? ¿cómo podemos tener un cambio tan brutal de nuestra vida? yo terminaré con otro ejemplo luego voy a terminar con otro ejemplo de otro ámbito completamente diferente yo había alguien que venía que era luchador vino una persona a la formación que era un luchador luchador de nuestros días no es tan tan prisa de nuestros días luchador no es algo muy buscado y claro estaba en paro no tenía trabajo no tenía clientes y viene a una formación y su problema era estoy sin trabajo nadie quiere luchar conmigo poco tiempo después le contrató el equipo nacional francés de rugby le contrató el equipo nacional para entrenar el equipo le cae así de repente entonces le viene a la mente una idea y si yo enseñara a los jugadores de rugby a controlar su sueño ¿puedo hablar yo de esto a ellos? hay una cosa muy importante es el control por el tiempo de lo que yo he llamado aperturas temporales interdí el prosélytismo prohíbe el prosélytismo no hablar de esto a personas que no os han pedido nada no hay que ayudar a nadie que no os ha pedido nada o sea me dice tengo que ayudar a estas personas que no me han pedido nada y yo le digo espera a que te pidan algo y uno de ellos le hace una pregunta entonces entra en la sala de entrenamientos y vio a estos grandes brutos que corrían en unos 50 metros con la cabeza agachada y corrían hacia un saco de 300 kilos y les costaba 5 minutos volver a hacer para ponerse bien y dijo no me he atrevido no he tenido el coraje de hablar con ellos ¿por qué os hablo de este experimento si él no podía hablar de este experimento? porque un día le hicieron una pregunta muy concreta vamos a jugar contra un equipo vamos a jugar contra un equipo que hace una pequeña canción que hace una pequeña canción una canción un poco de brujería que vos conoces que igual conocéis y dice bueno, esta es la ocasión pues que me están preguntando algo de cambiar el futuro de cambiar el futuro que esta equipo cantaba esta canción para ganar entonces le digo mira esto es lo que vas a hacer cada uno cada persona va a mirar a su adversario a los ojos y va a pensar en hacerle a él lo que le gustaría que el otro pensara en hacerle a él lo que llamamos en sport hacer fuebole 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 es la primera vez que habéis visto en la televisión un equipo francés mirar a los ojos al equipo de los All Black y que los otros estaban un poco alocados y ganaron y dos años después misma cosa y no miraron a los adversarios a los ojos se habían olvidado y ahí perdieron ¿hay una relación de causa-efecto? quizás no pero lo que seguro sí es una cosa es que el control de la pensión es que el control del pensamiento es que cada uno tiene su mejor futuro entonces en todos los ámbitos y es por eso que os he hablado de esto en todos los ámbitos el control del pensamiento modifica la vida no hay que hacer este control solamente para las patologías los desequilibrios son de toda clase alguien que es solo una persona que está sola es un desequilibrio violento alguien que va a trabajar todos los días con colegas insoportables una persona que va a trabajar cada día con colegas insoportables o un patrón insoportable o un jefe insoportable o si es vosotros el patrón insoportable o si es vosotros el patrón insoportable lo podemos cambiar todo todo basta con controlarse intentarlo intentarlo y para los que quieren intentarlo un poco más rápido venid el sábado y domingo y veréis que se derriza el pelo o se desriza depende los que no quieren que se derriza el pelo que se queden en casa los niños son todos bienvenidos les aportan una cosa más también los muy pequeños en plus es gratis para ellos y es gratis la formación para ellos y evita a los babysiters y no son jamás anuyeux y no nos causan nunca ningún problema todo eso para decir que tenemos un medio radical de equilibrarnos totalmente no vos allez dire le equilibré vais a decir él está equilibrado tiene pinta equilibrado el que habla actualizamos los futuros disponibles todo el mundo terminará un día muriéndose y morir guéridos pero morir curados es mejor que morir enfermos en una soledad tremenda teniendo un paro horrible o al revés un trabajo horrible hay que poder equilibrarse sencillamente en la alegría y es ahí donde estoy convencido de una cosa y es ahí donde estoy convencido de una cosa es que antiguamente las personas conocían este principio y que sobrevivían a condiciones excepcionales que no sabríamos hacer hoy y termino por otro ejemplo de otra civilización los aborígenes de los cuales seguramente habéis oído hablar hacían guerras tribales pero eran guerras muy curiosas de hecho era perdedor el pueblo que tenía la primera persona herida pero por qué herir a alguien para saber más vale ir a ver en el futuro quién de las personas va a ser herida o sea que se va a ver en el futuro quién va a ser herido en primer lugar y ya sabíamos quién era el ganador esto parece muy sencillo pero para hacer y aplicar esta ley hay otra ley hay otra ley hace falta que los jefes de las tribus hayan primero hecho las pases para poder ver el futuro común entonces vos compone bien una cosa que es muy curiosa para hacer la guerra basta con empezar haciendo la paz esto permite ver en el futuro quién va a ganar la guerra pero una guerra que ya no tiene ninguna razón de ser puesto que los jefes de las tribus han intentado hacer las pases entonces intentémoslo no hay preguntas hoy no hay preguntas nadie te pregunta entonces os deseo todo lo mejor y una buena noche y sobre todo una buena noche no olvidaros quedaros dormidos como un niño no crear ninguna dificultad todo tiene que ir genial estupendamente y fácilmente y muchas gracias a todos por haber venido gracias